bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy me acompaña de nuevo el doctor César Ferry Sánchez a quienes ustedes conocen muy bien y hoy tenemos un tema importantísimo porque vamos a estar hablando de la petición o de la súplica o llamamiento también es la otra palabra que utilizan en español llamamiento filial o súplica que se le hizo al papa ustedes saben que hace ya como yo diría dos semanas creo más o menos o tres tal vez un poquito más yo estoy haciendo un programa aquí que hablé de 90 religiosos y teólogos y eruditos que firmaron el documento pues estamos hablando este mismo documento pero ahora estamos hablando de más de 500 firmas y estas 500 firmas son de personas ahí tenemos un cardenal tenemos varios obispos de las 500 150 son religiosos y el resto son profesores teólogos filósofos personas que de verdad se dedican al mundo católico conocen la doctrina católica trabajan para la iglesia y estamos hablando de que el número sigue creciendo y creciendo y creciendo que es lo que dice el documento el documento le pide al papa que retire el documento de fiducia súplica que ha permitido las bendiciones a parejas del mismo sexo en todo el mundo y que está haciendo escándalo para para muchos vimos imágenes en algunos países en centroamérica que hasta la prensa local promovía este tipo de evento estuvimos viendo hace poco en madrid lo que sucedió allá en la ermita y seguimos viendo imágenes como la que acabo de poner ahora que es de las primeras que se vieron a nivel mundial del padre james martin y todo esto se está dando y está sucediendo gracias al documento que ha promovido el cardenal fernández a quien ojalá renuncie y o sea de puesto y el documento que ha sido también firmado pues por el papa francisco y pues ha traído mucha confusión ha traído mucha división y como yo lo he dicho otras veces a veces queremos buscar signos de la apostasía que algunos dicen que está por llegar otros decimos que ya llegó hace rato y qué más signos queremos a mí después de la comunión en la mano que es algo horrible y es el golpe más feo que le hemos dado a jesucristo en el santo sacramento del altar este yo había dicho esto ya hace años yo decía este tema de la homosexualidad nos va a dividir nos va a dividir y miren por dónde vamos miren por dónde vamos ahora y pues el sensu fidelium que vamos a hablar doctor nos va a hablar un poco de eso hoy es ese ese don que ese carisma que tiene la iglesia donde el espíritu santo hace ver a los que siempre tienen la fe donde hay error y dónde está el espíritu santo verdad dónde está la palabra de dios y vemos cómo estas manifestaciones siguen creciendo en contra de este documento que aprueba estas bendiciones que no no se pueden separar de lo pastor de lo pastoral no disculpen de lo moral como nos quiere decir ahora el papa como nos quieren decir mucho que si podemos bendecir a cualquiera a cualquier cosa hasta el mismo demonio si se nos presenta le damos una bendición eso jamás la iglesia lo enseñó jamás ni nunca y pues tenemos una ruptura y si es señal de apostasía y pues vamos a estar hablando de eso hoy vamos a hablar un poquitito de quiénes son los que han firmado recientemente porque es muy interesante verlo y dice mucho de lo que realmente la iglesia siente comparado con lo que está haciendo roma y pues para comenzar yo quisiera darle la bienvenida oficialmente una vez más al doctor al programa doctor bien bienvenido al programa cómo está muy bien mi estimado luis muy contento de poder venir aquí también a conversar sobre este tema quizás para algunos ya ha tratado pero que es en verdad inagotable porque nos sirve para que podamos formarnos en la fe de una manera profunda de una manera madura y así poder resistir toda suerte de errores de innovaciones que estamos viendo ahora así mismo es así mismo es pues doctor para comenzar el tema de lleno antes quisiera que nos encomendáramos a la virgen como siempre hacemos a la santísima virgen maría para que ella interceda y sea el espíritu santo que lo ilumine usted en el día de hoy y que el señor se manifieste en los corazones de cada uno de los que van a estar escuchando este programa para que veamos la crisis que tenemos y que sea motor para vivir una vida de santidad motor para vivir una vida de sacramental motor para orar por el papa motor para orar por todas las circunstancias que están sucediendo y que sea motor para que podamos ser mejores cristianos cada día que esa es la idea y pues esta oración la vamos a hacer y no me lo patrís et fili espíritu santi amén ave maría gracia plena dominos tecum benedicta tui murierbus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maría mater rei ora pro nobis pecatoribus nunca tin hora mortis nostre amén amén y nomini patris et fili espíritu santi amén bendito sea dios bendito sea el señor perfecto excelente bueno doctor me quisiera que me diera sus primeras impresiones usted fue uno de los primeros de los 90 que firmaron yo también estuve ahí incluido gracias a dios por el apostolado que tengo con conoce a me vivió tu fe y muchísimas personas estuvieron en ese en ese primer esfuerzo para los que no saben yo estuve entrevistando hace poquito al doctor peter cuas nesky es un vídeo en inglés pero estuve entrevistándolo y él fue parte de este movimiento junto con el profesor claudio a quien he tratado de entrevistar pero no se nos ha dado la entrevista y pues ha sido definitivamente obra del espíritu santo tanta gente de tantos lugares que nos puede decir de eso doctor bueno yo creo que es parte de un proceso donde ha habido otras correcciones filiales no otras otros llamados de atención otros pedidos de explicaciones por parte de fieles con responsabilidades magisteriales como órganos subsidiarios del magisterio porque hay que tener en cuenta que también los fieles somos órganos subsidiarios del magisterio de la iglesia no ya sea en cuanto padres de familia ya sea en cuanto maestros profesores de seminario etcétera etcétera no entonces nosotros como laicos y también los teólogos y los obispos que firmaron estas declaraciones más o menos desde el año 2016 se vienen firmando se vienen firmando y emitiendo estas cartas que han contado con la firma de monseñor strickland de monseñor schneider de monseñor felé alguna de ellas respecto a temas tan delicados como los errores de amor y leticia que luego fueron confirmados no porque en ese momento se nos agarró porque yo también firmé todas esas cartas se nos agarró a palos cuando todavía era profesor del seminario en arequipa se nos agarró a palos porque se nos decía que nosotros interpretábamos mal lo que decía el santo padre pero estaba clarísimo y luego el santo padre lo aclaró en una carta a los a los obispos del gran buenos aires no es cierto luego respecto a determinados errores ya abiertamente heréticos en la exhortación post sino dar en la exhortación apostólica de siderio de sideravi donde el papa respecto a a la recepción de la comunión sostenía que el único requisito prácticamente era sólo la fe contradiciendo directamente a los cánones del concilio de trento de eso también hicimos un programa te acuerdas luis entonces es parte de un proceso en el cual determinados obispos teólogos profesores y fieles laicos hacemos uso de un derecho y un deber reconocido incluso por el código de derecho canónico por el cual pedimos explicaciones a nuestros pastores respecto a determinados errores y en algún caso los resistimos no entonces estas súplicas filiales estas correcciones filiales no y esta carta contra la propagación de las herejías por parte del papa francisco corresponden perfectamente al deber de un católico aquel que crea que en esto no corresponde porque también no faltó gente que que criticó muy acremente incluso el papa francisco con su usual altura argumentativa descalificó a los firmantes de estas cartas como hipócritas en la última vez ha sido ni nada más ni nada menos que hipócritas o sea esas cartas se refieren argumentos pero el papa siempre las responde con descalificaciones hipócritas minoritarios rígidos etcétera nunca se plantea el debate teológico porque por una razón simple porque saben que no tienen argumentos no saben que no tienen argumentos pero lo cierto es que hasta el código de derecho canónico reconoce que los fieles tienen derecho a pedir explicaciones a sus pastores por determinados elementos vinculados a la fe la iglesia unánimamente a lo largo de los siglos ha reconocido esta esta prerrogativa de la de la de la de la feligresía no de poder defender y resistir los errores contra la fe aún contra sus pastores no aún doctrinalmente contra sus pastores y ya hubo un ejemplo y quizás abundemos en eso cuando ocurrió la crisis ariana no es cierto no claro así mismo en hoy me alegro que lo haya mencionado porque a veces se interpreta como que a esta 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 gente se unen y es porque están en contra del papa y no no se trata de política ni nada de eso estamos ejerciendo el derecho de cualquier hijo de de la iglesia de tener una genuina preocupación o una duda algo que no está claro oye santo padre explíquenos qué quiere decir esta parte del documento en el pasado en este caso ahora que se está dando estas licencias a toda esta gente pues si ya se está pidiendo un poco más claro de que no no lo permita más que quita el documento y es es parte de la dinámica de la iglesia en el caso de este documento como yo decía al principio tenemos 150 clérigos un obispo varios monseñores decenas de sacerdotes y diáconos así como cientos de estudiosos procedentes de todo el mundo y para que tengan una idea hay más de 50 países estamos hablando de países como albania hay gente de argentina australia austria bélgica república de benín brasil canadá chile china costa rica croacia república checa bueno puedo seguir mencionando el salvador inglaterra finlandia alemania polonia portugal rumanía eeuu venezuela zambia españa filipinas méxico países bajos nigeria perú finlandia al el mismo alemania incluso y porque menciono los países no los estoy mencionando todos todavía porque también está modernismo de ahora tratan de separar por los africanos es que ellos están todavía como atrasados nos dicen ahora que ellos no están listos todavía lo van a estar pero ellos no todavía y no no se trata de eso se trata de que la fe católica es universal es católica y no importa donde esté así sea en la luna la fe católica siempre va a ser la misma y realmente lo que los africanos están haciendo aunque nos traten de decir en el documento en la nota esta que hizo el charlatán este de fernández después de decir que no necesitaba explicación tuvo que hacer una nota supuestamente explicativa y era más confusa que que lo confuso él trata de decir que pues el caso de áfrica es peculiar porque es que las leyes allá pero no se atreven a decir lo que tienen que decir es que áfrica al igual que muchos lugares del mundo como acabo de mencionar ahora conocen la fe católica muchos obispos la conocen y en este caso así estén en de acuerdo incluso con el papa francisco en otros temas que tal vez nosotros no estamos de acuerdo tampoco en este en específico se han visto en la obligación de decir no inclusive hemos visto hasta algunos medios modernistas que han dicho que no porque es que esto ya es demasiado o sea el pecado de la sodomía y el pecado contra natura de este tipo está muy claro en las sagradas escrituras y no solamente como yo decía en el otro programa ni no está mencionado sólo una vez o dos más de cinco versículos en el antiguo y en el nuevo testamento nos hablan de la aberración de esto y de cómo esto es un castigo por los pecados que ya tenemos y pues hemos visto esa decadencia en el mundo y no es accidente que ahora quieran revolcarse en el fanguero como dice como decimos nosotros ahora que nos dice eso doctor si nos puede hablar un poquitito del sensus fidelium que nos dice que nos dice esto del estado de la iglesia porque en el sínodo en el camino sinodal se nos dijo eso se nos dijo que el sensus fidelium era lo que se iba a seguir que el pueblo se iba a hacer como una casi como una votación a nivel mundial fueron cuatro años tres años bueno llevamos ya vamos para el cuarto donde se supuestamente se le ha pedido a la gente que hable aunque ya hemos hablado de eso no todo el mundo ha hablado pero si eso es cierto qué está pasando aquí porque el el sensus fidelium está hablando a través de religiosos y personas preparadas claro qué ocurre es el sensus fidei fidelium el sentido de la fe de los fieles ojo de los fieles qué quiere decir el pueblo que ha sido evangelizado ¿no? el pueblo bautizado que frecuenta los sacramentos y que ha sido evangelizado posee la fe ¿y qué ocurre? cuando hay disputas doctrinales se recurre al sensus fidelium a este sentido de la fe de los fieles no como si fuera un lugar teológico no sé cómo no sé no como si fuera que el espíritu santo se revela en el pueblo como si el pueblo fuera un nuevo lugar teológico como considera el papa francisco no como que el pueblo fuera el tercer testamento no cierto no sino como el fue el pueblo como depositario de la tradición por razones obvias es decir las especulaciones de teológicas innovadoras que son las herejías porque toda herejía es una innovación toda herejía es una reflexión nueva inventada por un teólogo no entonces por un heresiarca entonces evidentemente entra por el plano de los teólogos o de los teologizantes es decir de determinados individuos que ya sea como obispos porque hubo obispos que cayeron en la herejía como arrio ya sea como doctores lutero fue un doctor o ya sea como líderes laicos como pie petro baldo u otros entra por ahí por personas que ejercen algún tipo de liderazgo pero cuando uno va a la fe del pueblo uno descubre en ella la tradición pero tiene que ser la fe del pueblo que practica no la fe del pueblo que recibe los sacramentos que vive en gracia y que está bien formado ahora bien cómo sé que la fe del pueblo es la fe católica porque después la confronto con la fe tradicional y descubro que está ahí no entonces no es que sea la única forma de constatar la tradición y la ortodoxa no la fe de los apóstoles se mantuvo en los textos de los padres en los símbolos en el credo niceno etcétera que durante la crisis arriana por ejemplo los teólogos ortodoxos podían consultar podían defender pero una manera más inmediata de constatar esa tradición y de las escrituras ni se diga no está en los fieles de ahí que el comunitorio de san vicente de lerins considerase como uno de los criterios de la ortodoxia aquello que ha sido creído desde más atrás en el tiempo por la mayor cantidad de fieles y en el mayor conjunto de lugares esa es una señal para descubrir una señal muy probable no no certerísima pero muy probable de la fe ortodoxa no es un criterio no no es que porque qué ocurre a veces cuando se dice el census fidelium la gente cree que estamos hablando aquí de algo equivalente a la tradición o equivalente a la sagrada escritura no que son las fuentes de la revelación no como creía la teología escolástica tradicional que son las dos fuentes de la relación no 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 es sino más bien que la tradición y la fe de la tradición y de las escrituras se conserva en el pueblo fiel sencillo y en los y en los y en el clero y cuando uno ve la experiencia de la crisis ariana por ejemplo es interesante leer lo que dice el cardenal newman sobre el census fidelium no veo pues en la historia de los arianos de la de la herejía ariana un ejemplo palmario de un estado de la iglesia durante el cual con el fin de conocer la tradición de los apóstoles es menester recurrir a los fieles su voz es entonces la voz de la tradición aquí vemos entonces como criterio de discernimiento del census fidelium la tradición o sea el census fidelium vale en la medida en que los fieles conserven la tradición apostólica eso es distinto a la idea de que el pueblo sea cual sea el pueblo es decir la humanidad no en términos abstractos que ya ni siquiera es pueblo que es masa porque es el pueblo es la el conjunto de seres humanos orgánica y jerárquicamente organizados en cambio la masa es un conjunto de individuos atomizados que sólo se mueven por el contagio emocional eso no y otra cosa cuando uno ve a quienes se les ha escuchado en el sinodo no se les ha escuchado a los que practican la fe a los que viven la fe a los que verdaderamente contribuyen no si no se ha escuchado algunos ideólogos minoritarios es decir se ha escuchado a aquellos a los que se ha querido escuchar bajo el cuento del census fidelium pero el verdadero census fidelium que es de estos laicos de estos teólogos y de estos obispos porque es el que refleja la verdad de la tradición de la iglesia a este más bien se le se le se le sacan argumentos integristas entre comillas para descalificarlo como decir no están yendo contra la autoridad algo así que alguna vez el cardenal fernández insinuó algo parecido no que el papa es como el creador de la fe no es el autor fide y no que el papa puede decidir y el car que me parece que fue un veinadi un teólogo canadiense tomás weinadi que dijo que la gran diferencia del pontificado de francisco es que antes que ahora la iglesia ya no es guiada por ningún texto por ninguna idea por ninguna doctrina sino por una persona que es el papa francisco entonces esta idea de que el papa puede decidir que es verdad y que es mentira sin tener en cuenta la tradición apostólica o la recta razón porque también el papa ha hablado de cosas bastante irracionales es pues ya ni siquiera un integrismo entre comillas no si no es eh una una idolatría no y que en verdad no es una idolatría que como podría ser la idolatría de el egipcio que creía que el faraón era el el hijo del 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 sol no no si no es una idolatría por la cual se adora el poder porque se adora el papa no en la medida en que sea el papa el el jefe de la iglesia el sucesor de san pedro sino en la medida en que es el que tiene poder de la misma manera que se adora a la agenda 2030 o se adora a la onu no de que alguien por ahí dijo si no obedecemos a la onu no somos seres humanos dijo el papa francisco no sé si te acuerdas entonces en verdad detrás de este supuesto de esta supuesta de esta supuesta intangibilidad del papa que al que no se le puede cuestionar no sólo no se le puede bromear respecto a su destino ultraterreno no como hizo la sacristía de la bandera no o sea respecto a desearle un bien el mayor bien que puede deseársele a alguien no eso eso está pésimo pero aún peor que eso es cuestionar doctrinalmente determinados errores o ambigüedades eso no se permite en la iglesia del diálogo y del escucha porque porque estos señores son adoradores del poder y adoran al poder en la medida en adoran al papa en la medida en que el papa tenga poder el día que el papa deje de tener poder lo tirarán debajo del bus igual que tiraron debajo del bus a benedicto 16 recordemos que el cardenal roch arthur roch de la congregación para la liturgia y para los sacramentos me parece que es el uno de los ideólogos de tradiciones custodes en el tiempo de benedicto 16 decía que la misa tradicional era una forma legítima de culto eso lo decía en benedicto 16 porque en ese tiempo benedicto 16 tiene el poder pero ahora que francisco tiene el poder se dice lo que francisco quiere ese para ellos es el espíritu santo o sea sacrílegamente atribuyen a su adoración al poder la condición del espíritu santo que sopla por donde quieren claro claro por eso es bien importante algo que se nos olvida a la gente le a veces le comento a los que tal vez piensan así que se supone que la oficina de la silla de san pedro es una oficina y tiene continuidad desde san pedro hasta hoy hasta el papa francisco y se supone que un papa no contradiga al otro se supone que no si están defendiendo la tradición salvaguardando la doctrina y dirigiendo la iglesia a través de las palabras de cristo de los dados por los apóstoles no debería haber contradicción hay donde hay a veces diferencias en la aplicación en algunas opiniones del tiempo en que están viviendo esos papas pero en términos doctrinales no debería haber ninguna si siempre el matrimonio fue entre hombre y mujer y eso es lo único que la iglesia siempre bendijo y pidió pues eso debe ser hasta hoy que no debe permitirse ningún otro tipo de bendición que no incluya ni pretenda llevar a las personas a cristo y que exija lo mismo moralmente que es cuando se bendijo en el pasado y todavía se bendice porque estar en la ley canónica ateos o personas así con problemas era por individual era por el individuo porque cada persona ante los ojos de dios fue creado a imagen y semejanza de él hasta esos que están hundidos en esos pecados y eso nosotros no lo olvidamos lo tenemos ahí presente pero nunca ningún papa habló de que si la persona es un ladrón y tiene una banda de bandidos que van todos juntos pues en vez de bendecir solo a uno vamos a bendecirlos a todos en grupo porque eso ya cambiaría el sentido igual ahora con esto de las parejas y ya hemos hablado muchísimo de eso que por ahí se nos dice no estamos bendiciendo la unión es el ejemplo de la bicicleta no 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 estoy bendiciendo la bicicleta estoy bendiciendo las dos gomas las dos llantas de la bicicleta las dos ruedas pero no la bicicleta cuando las dos llantas no podrían llegar si no estuvieran unidas a través de la bicicleta no exactamente lo mismo que pasa con con estas parejas y pues es una es una falacia como decimos ahora lo de sensu fidelio para darle un ejemplo también a la gente brevemente y quisiera que habláramos un poquitito también del ecumenismo que se promueve tanto que inclusive a veces el espíritu santo habla a través de sensu fidelio en en estas iglesias que tal vez están no en comunión con roma a veces algunas pero todavía se practica la fe de siempre y algunas si lo están y han decidido también separarse bastante estoy hablando de los otros ritos verdad de la iglesia católica maría madre de dios para los que no saben concilio de éfeso en el año 431 32 creo que fue si no me equivoco cuando ese concilio declara que jesús es dios y por consecuencia maría no es tan solo madre de jesús hecho hombre sino que maría es madre de dios cuenta las leyendas y la historia porque no es leyenda que todo éfeso se llenó de velas y que el pueblo entero celebraba que por fin los jerarcas se pusieron de acuerdo y entendieron lo que ellos ya sabían lo que el pueblo católico cristiano supo por siglos pero que ahora se debatía por culpa de herejes que se habían también infiltrados en la jerarquía ese es el senso fidelio personas y cuando decimos humilde no estamos hablando de pobres que nunca fueron a la escuela estamos hablando de personas que comunes que no que su trabajo o su diario vivir no es la teología no es la filosofía no es estar pendiente a todo esto pero que saben y reconocen no maría es madre de dios a mí no me no me tienes que explicar mucho yo sé que maría es madre de dios porque jesús es dios y ya el concilio claro lo explica de una manera espectacular el concilio de éfeso y eso hace falta también todos esos datos que nos expliquen bien por qué pensamos que maría es madre de dios y creemos eso por fe pero es un ejemplo de senso fidelio y lo estamos viendo ahora con este documento que por más garabato que quieran hacer la gente sabe y dice pero ven acá esto siempre ha sido malo hay misericordia hay las puertas están abiertas para aquel que se quiera arrepentir así esté en ese pecado claro que sí pero de ahí a bendecirlos y dejarlo así y que vuelvan el próximo domingo como si nada aquí hay algo mal y la gente lo sabe ahora se está bien que doctor césar nos quiere comentar un poco de pues otros grupos dentro de la iglesia católica que también se han manifestado y que esto ha alterado un poco usted nos habló yo me acuerdo la última vez de la inculturación como ellos se contradicen ahora con lo de áfrica pero también nos estaba hablando o me estaba hablando a mí fuera del aire de los coptos creo que fue que me dijo cómo han manifestado fuertemente también la misma iglesia ortodoxa como tal verdad los ortodoxos de diferentes lugares imagínense si las cosas ellos miran para acá y ven las cosas medio extrañas y no estoy diciendo que ellos la tienen completamente correcta no me tomen a mal debemos estar en comunión con roma pero el problema es que este tipo de cosas cuando tenemos y roma es mucho más que el papa pero cuando tenemos un papa que promueve este tipo de cosas pues claro la conversación va se va a cortar un poco que nos dice de eso doctor bueno es que también hay que tener en cuenta que no sólo existe el census fide y el fidelium del que hemos hablado sino que también existe la recta ratio es decir la razón recta y tanto en el elemento de escritura y de tradición que comparten estas estas iglesias estas llamadas iglesias sismáticas y heréticas no calcedonianas como los y como otras iglesias no que son apostólicas pero que tienen herejías y son sismáticas pero también tienen elementos de la tradición y elementos de la escritura eso es clarísimo y en estos elementos de la tradición y elementos de la escritura que la iglesia católica posee en plenitud se encuentra también pues evidentemente el hecho de que la homosexualidad es una tendencia desviada y que los actos homosexuales son pecados mortales y que una bendición es un acto litúrgico es un acto litúrgico es un acto público y es un acto que implica una cierta disposición para que la persona reciba la protección y las gracias extraordinarias que dios le pueda mandar a través de esta bendición entonces por ejemplo es interesante ver la carta del de monseñor chef chef que es el 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 arzobispo mayor de la iglesia ucraniana greco católica donde él dice en las iglesias orientales no hay bien toda bendición es litúrgica toda bendición hecha por un sacerdote es litúrgica porque claro está también la oración que rezamos llamada bendición de los alimentos que no es una oración sacerdotal bueno no sino toda oración toda bendición que algún sacerdote va a ser siempre litúrgica en algún grado no puede hablarse de estas situaciones a separación entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales que es verdaderamente absurda entonces estas iglesias la iglesia copta hace 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 poco tiempo hace ayer creo anteayer acaba de decir que suspende su diálogo ecuménico con la iglesia católica apostólica y romana y con la iglesia copta de egipto había muy buenas relaciones no esta es una iglesia mi afisita podríamos decir que es heredera claro ellos van a van a matizar lo que digo y van a considerarlo como muy inexacto pero es una iglesia que considera que hay una sola naturaleza en cristo claro ellos van a decir que en verdad hablan de una unidad más perfecta pero eran el por así decirlo la religión opuesta al arrianismo no ahora el exceso opuesto al arrianismo pero bueno sea lo que fuera había mucho mucho diálogo con la iglesia ortodo con la iglesia copta no y ahora eso se suspende y no sólo se suspende sino han dicho que van a evaluar cuáles han sido los frutos evidentemente los frutos han sido entonces vemos como por la santa homosexualidad se sacrifica otra cosa que estaba en el altar de los modernistas posconciliares y conciliares el ecumenismo que van a hacer yo no creo que no van a tener el papa francisco no va a tener el valor suficiente para insultarlos como insulta a los católicos apostólicos y romanos que resistimos a sus a sus herejías y errores no porque con ellos a él a nosotros nos insulta o sea ni siquiera toma en cuenta nuestros argumentos y no nos insulta nos caricaturiza nuestras posiciones y nunca nos toma en cuenta esa es la misericordia ese es el diálogo esa es la sinodalidad pero con los de afuera ahí sí va a tomar más precaución y yo no creo que los ortodoxos rusos ni los coptos orientales ni los coptos egipcios ni otras iglesias orientales puedan quedarse a gusto con lo como lo que se ha quedado a gusto el cardenal ambongo no al cardenal ambongo le han dicho que él es un atrasado cultural no como africano y que al final va a tener que someterse yo no creo que esto valga para las iglesias orientales más bien ahí yo no sé qué estarán haciendo ahora en roma pero lo cierto es que esto tenía que pasar en algún momento su lealtad entre la onu que ya en el año 2021 le llamó la atención a las religiones por su discriminación a las personas homosexuales al no aceptar sus actos y el ecumenismo con las iglesias orientales pues evidentemente van a preferir siempre a la onu porque el papa francisco es curioso pero eso sería interesante hacerlo en un programa ulterior no proviene del progresismo más desatado de los clanes progresistas más desatados él proviene de los clanes vinculados a la secretaría de estado de paulo sexto y el cardenal casaroli estos que practicaban los políticos que no eran precisamente gente de doctrina eres herética porque no eran gente de doctrina eran gente política y es los que trajeron la infiltración modernista porque el modernismo ya estaba vencido pero ellos traen de nuevo los modernistas como parte de su alianza con con el con lo que sería la alianza del ring con los obispos alemanes y franceses para hacer un bloque para cambiar a la iglesia y convertirla en la en el movimiento de animación espiritual de la democracia universal como decía el abate george denant francés de los primeros resistentes fundador del grupo contra reforme catolique entonces es clarísimo que sirven a una agenda globalista no una agenda que por alguna razón misteriosa de algunas élites globales que considera la homosexualidad como un como una especie de dogma no es una cosa mayor que la navidad incluso la homosexualidad porque se celebra más que la navidad porque porque por ejemplo hoy día es el día internacional de la mujer festividad feminista de origen socialista pero a pesar de eso no tenemos un mes de la mujer marzo no es el mes de la mujer en cambio todo junio es el prize month universal la onu lo respalda todo el mundo respalda el prize month el padre james martin lo respalda y dentro de poco con sus reservas mentales y mentiras usuales las la sede romana también recomendará su celebración diciendo claro no apoyamos los actos pero si apoyamos el orgullo homosexual porque son cosas distintas entonces ya harán esas peripecias mentales pero por qué porque hay élites políticas y económicas que reivindican por razones inconfesables esta cosa y la iglesia conciliar es decir estos jerarcas porque por iglesia conciliar me refiero a estos jerarcas modernistas encabezados por el papa le siguen el rollo no son como sus capellanes de segunda y tercera filas claro claro yo le le invito a la audiencia yo estoy compartiendo el enlace donde tenemos la fuente de de esta llamamiento pero se van a fijar ya hablé de los países se van a fijar que hay profesores hay este sacerdotes más de 150 de ellos eh monseñores eh de todo y de todos los países de las universidades lo mismo que a veces algunos dirán no que es que la educación en ciertos países eh pues hay profesores de la universidad de stanford de la universidad de sorbona en francia la universidad de florencia en italia la universidad pontificia de salamanca en portugal la universidad de ártica de noruega la universidad de toronto canadá la universidad san john de new york la universidad de de dallas eh la de stubenberg aquí en eeuu la universidad de canadá de alberta y así puedo continuar eh es una cosa te les digo que es impresionante ver cómo de diferentes lugares puestos eh hay participación en este documento eh y como hemos mencionado ya más de unas veintipico de diócesis oficialmente sus obispos han dicho aquí no en el mundo claro faltan muchas más ya han habido también muchas también que han dicho si estamos con el papa tenemos una iglesia completamente dividida pero el ver esto y que el documento cuando uno lo lee tiene buenos argumentos como estábamos hablando aquí como el doctor nos estaba explicando también para para apoyar y es que solamente ver la historia de la iglesia la iglesia no puede cambiar su doctrina nos lo ha dicho el cardenal muller muchísimas veces nos ha dicho el cardenal burke o burke nos lo ha dicho eh el cardenal juan sandoval a quien tuvimos aquí en el programa el obispo schneider el obispo strigland bueno los buenos pastores que tenemos allá afuera nos lo repiten una y otra vez y cuando si yo sé que la iglesia siempre enseñó esto y de momento en el año dos mil veinticuatro comienza a decir otra cosa así venga de quien venga del color que esté vestido hay un problema hay que hacer algo hay que decir algo no nos podemos quedar callados y eso es lo que está pasando ahora vuelvo a lo mismo no se trata de ataques ni de partidos políticos ni de gustos ni de colores se trata de defender la fe porque las almas se pierden ahorita mismo también yo estamos hablando de esta eh este documento eh llamamiento filial o o súplica que le están haciendo al papa pero esto no estamos hablando todavía hoy pero está allá afuera todas las cartas y documentos que han salido de homosexuales pidiéndole al papa que retire esto del daño que hace eso homosexuales católicos que se han convertido que han dejado de practicar ese pecado eh y que ya no lo son verdad porque han dejado de hacerlo eh ven el daño grave que puede hacer esto y lamentablemente mucha gente no lo ve de esa manera porque malinterpretan las promesas que ha hecho jesucristo en la silla de san pedro que que siempre va a estar guiado por el espíritu santo que el espíritu santo eh obra a través de esa silla y y lamentablemente la gente no entiende qué significa eso eh realmente y cuáles son las obligaciones del papa el concilio vaticano primero nos dice muy claramente eso y nos habla una de los párrafos más importantes es que el papa no existe para definir para definir nuevos dogmas ni doctrina esto lo dice un concilio hablando de la infalibilidad papal imagínense es el concilio que habla de esto que la infalibilidad papal no nace en ese concilio pero ese es el concilio que la aclara que la presenta que incluso le recuerda a los católicos debido a la influencia protestante que ya está en el mundo que si el papa declara algo es cátedra nosotros le debemos obediencia se supone verdad como católico así tiene que ser pero esto de todas estas barbaridades que han ido sucediendo los últimos 60 años ninguna ha sido cátedra no tenemos ninguna obligación de hacerlo lo que tenemos es obligación de defender siempre el depósito de la fe y de defender si la silla de san pedro de los enemigos que lamentablemente cuando vemos estos errores que vienen de cualquier silla de un obispo de un de un papa de un cardenal de un sacerdote lo que le hace daño es a la iglesia ellos tendrán que rendirle cuenta a dios pero lo que le hace daño a la iglesia que el corregirlos no es tan solo el mejor bien que se puede dar a ellos como persona sino también para la iglesia que es lo que en la biblia en mateo 18 versículos no me acuerdo ahora 21 22 por ahí en nuestro señor jesucristo nos explica de la corrección fraterna que primero verdad se habla con él lo han hecho ya han hablado con el papa lo ha dicho el obispo schneider lo han dicho el cardenal burke lo ha dicho muchísimos de ellos que han hablado con él de frente no pasa nada no cambian nada sigue todo igual a bueno pues ahora tenemos que decirle al pueblo y le decimos al pueblo no pasa nada a bueno pues tenemos que entonces seguir hablando a ver qué sucede y lo otro sería ya que con el colegio de cardenales tomar acción verdad pero pues tal vez eso es mucho pedir pero eso es lo que lo que vemos aquí y lo que lo que está sucediendo doctor algo más que quieras añadir de lo que de lo que estábamos hablando y no sé si se me quedó algo bueno que evidentemente una bendición a una pareja no homosexual en el contexto actual y con la teología que hay detrás de fiducia suplicans que es la misma teología de amor y leticia y en este contexto actual aún peor es claramente una ocasión de pecado una ocasión de pecado para las personas que son bendecidas una ocasión de escándalo para muchos y de condenación porque se hace sentir como que la iglesia ha cambiado en su posición respecto a estas cosas y que de alguna manera como diría un instrumento de preparación del sínodo de la familia del año dos mil catorce si no me equivoco que decía que se viven valores en las relaciones porque qué ocurre toda la gente estallado recién con fiducia suplican pero ya todo eso estaba preparado por el mismo papa francisco y por el mismo episcopado belga y el episcopado alemán porque recordemos que todo el mundo ha dicho el camino sinodal alemán que mal pero el camino sinodal belga ha recibido la bendición de francisco y el cardenal bonnie no y eso también lo vimos en un programa de hace dos años lo mencionamos de pasada no el cardenal bonnie el monseñor bonnie en una audiencia con el papa francisco le presenta un ritual de bendición de parejas homosexuales que el papa habría aprobado y el cardenal bonnie lo dijo a la prensa el papa ha aprobado mi ritual de bendición de homosexuales y nadie dijo nada o sea nadie vino a desmentir a decir que el cardenal bonnie estaba mintiendo que monseñor bonnie estaba mintiendo pero y esto ya ha estado preparado con la idea de que bueno si le quitas a los a las relaciones homosexuales lo malo está es bueno no y a la larga lo malo es venial o sea porque en verdad estos creen que no existe el pecado mortal por eso creen y les gusta pensar que el infierno está vacío y que evidentemente si es cierto que las relaciones homosexuales son pecado pero todos somos pecadores y a la larga da lo mismo si con tal que ames a dios no entonces pero eso sí no toquen el matrimonio porque la única y es gente tan tontita lamentablemente gente lo digo con caridad no gente verdaderamente que que quiere tergiversar las cosas de ser pero él ha dicho que no se confunda con el matrimonio parece ser que el único problema con las con las relaciones homosexuales es que se puedan confundir con el matrimonio mientras no se confundan con el matrimonio no es tan mal o no es tan tan mal no cuando en verdad son actos intrínsecamente malvados que claman venganza al cielo y que destruyen a quienes los practican psíquicamente y entonces y además esta idea de una de una posibilidad de de querer conectar el pecado de verdad que es es muy dolorosa para las personas que que practican o que han practicado estos actos que tienen estas tendencias y que se están de alguna manera rehabilitando no es como decirles no es da lo mismo que te quedes o que o que hagas el esfuerzo de combatir el pecado no claro algo importante estoy viendo los comentarios doctor no sé si cogemos tomamos pregunta ahorita pero una persona que escribe los homosexuales son seres humanos quienes son ustedes para juzgarlos y y si son seres humanos la sexualidad no debería determinar lo que ellos son la sexualidad no es para placer Ana no es para mostrar el amor para nada tampoco el amor existe mucho antes debería existir entre dos hombre y mujer antes de que lleguen al lecho enunciar debería ser verdad y luego pues cuando vengan los hijos para eso es que son relaciones para reproducirnos y si hay placer y no hay nada de malo el disfrutarlo en esos momentos pero no debe ser abusado esto la homosexualidad la lujuria el adulterio porque los heterosexuales lo hacen también relaciones sexuales así sean entre hombre y mujer por lugares que no se deben hacer no voy a entrar quiero ser muy gráfico aquí ahora pero también lo hacen los heterosexuales también no lo hacen solo los homosexuales todo eso grita al cielo son pecados contra natura porque rompe el orden que Dios creó la boca la hizo para hablar y para comer el estómago para digerir los alimentos el oído para escuchar la vista para observar y los órganos sexuales para reproducirnos así de sencillo eso es lo que Dios así lo creó así lo creemos los católicos que hay pasiones que esnublan la mente nos dice la palabra de Dios que si nos entregamos a esas pasiones el Señor va a permitir incluso no que Él lo quiera pero va a permitir que lleguemos al pecado grave así dice San Pablo de hacer esto y grandes sociedades en el pasado lo vemos Roma en todo eso ha estado presente este mal justo antes de que caigan en el y se destruyan como sociedad ese es el punto nada que ver con el individuo el individuo fue creado a imagen y semejanza de Dios y está al igual que el adulto el borracho el idólatra el ladrón el asesino todos ellos incluidos también ahora los homosexuales o no ahora siempre todos ellos están llamados a convertirse Ana nadie está juzgando a nadie nadie está juzgando a nadie lo que sí estamos juzgando y no tiene nada de malo hacer son las acciones y ya Dios nos dio un orden para poder distinguir lo que está bien y lo que está mal hay de mí si no le dejo saber al prójimo que está a punto de caerse por un barranco hay de mí si no lo hago porque parece que al lado del barranco hay cerquita de caerse se siente bien la brisa hay sombra se ve todo bonito el paisaje bonito pero esa persona no sabe que un paso más allá y van a morir van a caer en el barranco esa es la caridad que tenemos que tener hay que hacerlo con mucho cuidado y de una manera bien pero hay que hacerlo y eso es lo que la iglesia siempre ha hecho y siempre hizo siempre las puertas han estado abiertas para ellos abiertas para ellos está en el catecismo de la iglesia católica si tú piensas que el Papa Francisco acaba de abrir unas puertas que nunca estuvieron abiertas te diría que sí y que no las del arrepentimiento para los homosexuales siempre han estado abiertas la misericordia pero lo triste es que se han abierto puertas ahora para que no tengan que arrepentirse para que se queden como están que no hay problema los vamos a acompañar los vamos a acompañar hasta que se mueran que sigan así no hay problema entonces eso es una falta de caridad aunque tal vez supuestamente la intención no es esa no son las formas ni las maneras que nos mostró Cristo y sus apóstoles que habla muy claramente incluso de este pecado San Pablo en el Nuevo Testamento habla de esto y explica como estas personas no pueden heredar el cielo y ese San Pablo no es Luis Román ni el doctor César Félix Sánchez doctor algo más que quieras añadir bueno que también esta idea de que los homosexuales las parejas homosexuales son como una especie de versión de las parejas heterosexuales matrimoniales o de noviazgo pero si solamente con personas del mismo sexo es una falsedad total la gran mayoría de las parejas homosexuales según estudios realizados por el mismo lobby homosexual son todo menos monógamas existe una altísima promiscuidad entre las parejas homosexuales y las llamadas parejas homosexuales en verdad son uniones libres se han hecho encuestas por ejemplo si se hace un poco una encuesta donde la mayor parte de matrimonios homosexuales entre comillas consideran que es moralmente aceptable una relación abierta entonces tienen comunes son como una especie de mejores amigos que siempre vuelven para tener apoyo emocional pero que en el camino se dedican a toda clase de cosas y se permiten toda clase de excesos en los homosexuales por lo menos hombres esa es la estadística mayor y en general también me parece que las mujeres porque esta estadística está en LifeSite News entonces pretender conectar una relación homosexual que solo existe en la mente de unos ideólogos disfrazados de teólogos que consideran que no que viven algunos valores y que tienen o sea ni siquiera les piden ningún tipo de garantía de que están viviendo una vida al menos fiel entre ellos porque en verdad en esencia la cultura homosexual es una cultura nacida de la revolución la llamada cultura homosexual nacida de la revolución sexual y hay que tener en cuenta también el mismo concepto de homosexual es un concepto nacido en el siglo XIX la idea de un sujeto que se define por sus actos sexuales porque antes no existían estos homosexuales lo que existían era personas que podían caer por ejemplo en el adulterio personas que podían caer en el onanismo personas que podían caer en la sodomía pero esta idea del sujeto homosexual es una idea del siglo XIX y lo dicen teóricos de la homosexualidad y homosexuales como Foucault por ejemplo como Michel Foucault entonces aquí estamos ante una colonización ideológica y esta idea de la falsa misericordia de no hay que tener en cuenta pobres homosexuales la iglesia los ha maltratado la iglesia no ha maltratado a los homosexuales de la misma manera que no ha maltratado a los adúlteros a los onanistas o a las personas que tenían relaciones sexuales con animales simplemente la iglesia ha desarrollado y defendido un código moral pero a nadie se le ocurrió nadie fue lo suficientemente enfermo como para definirse a partir de sus actos sexuales hasta hace muy poco entonces hay que tener en cuenta eso también claro así mismo es yo invito a la audiencia nos quedan como unos 10 minutos doctor o 5 minutos tal vez a que hagan preguntas veo los comentarios hay un debate bastante bueno esto es un tema que miren es triste lo digo se lo dice un católico yo no puedo creer de verdad es que todavía yo no puedo creer que esto sea tema de división en la iglesia católica o sea una cosa es que qué sé yo me gusta más la iglesia con las luces prendidas y otro diga que no con las luces más tenues ese tipo de debate ¿verdad? pero cuando ya hace un pecado como este ¿verdad? hace 15 años atrás era inimaginable una cosa como esta que ahora se defienda dentro de la iglesia católica estas posturas como si Dios nunca pidió que se convirtieran cuando Jesucristo defiende a la prostituta y dice ¿quién te condena? yo no te condeno ¿qué le dice luego? vete y no peques más o sea hay una exhortación por parte de Dios hecho hombre ¿verdad? en Jesucristo de cambio y pues no se puede seguir igual entonces ahora es como que ahora le decimos a la gente parece esta iglesia nueva que tenemos ahora dentro de la iglesia católica le dice a la gente yo no te condeno ¿quién te condena? vete y sigue así ahora eso es lo que le dicen y aquí estaremos la próxima semana con lo mismo ¿verdad? no no podemos no podemos seguir así así que pues no 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 se puede no se puede aquí me están haciendo unas preguntas pero es que estas preguntas son un poquitito todo un tema que podemos tratar luego doctor mire esta pregunta podemos responderlo si pero es largo si este es largo puede hablar de la historia de la infiltración la alta venta brevemente si o sea la alta venta es la es el nombre de la logia nacionalista revolucionaria italiana cuyos documentos fueron encontrados por la policía pontificia perdón por la policía austriaca me parece y entregadas a los estados pontificios entregadas a las autoridades de los estados pontificios en el tiempo del papa gregorio dieciséis y pío nono le encargó a un historiador que si no joli un historiador francés que las publique y ahí se habla de el deseo de hacer una revolución de capa pluvial es decir de hacer la revolución en la iglesia de infiltrarla y hacer que la revolución que los principios masónicos de libertad igualdad y fraternidad y de revolución anticristiana sean ahora difundidos por la iglesia y esa sería la revolución permanente entonces es muy interesante el tema también hay otro masón esotérico ex sacerdote en la vea roca del siglo diecinueve que también habla hasta de hacer un nobu sordo mise de una nueva liturgia que celebre al hombre entonces interesante claro excelente vamos a ver esta pregunta aquí por qué tanta exageración por pedirle a los homosexuales que se convierta y sean castos todos los católicos tenemos que convertirnos diariamente y es por amor a dios bueno es un comentario tipo pregunta verdad porque la gente bueno es que vamos a vamos a morir leticia es donde aquí se habla un poco de que a veces es imposible hay unas circunstancias que es un poco imposible y básicamente no se pueden poner cargas de esta forma cuando el concilio de Trento decía que aquel que confesara que no se puede superar cierto pecado con la gracia fuera anatema anatema eso va contra eso va contra la doctrina evangélica la doctrina tradicional contra todo contra todo es el hecho de creer que que el hombre aun con gracia tenga necesariamente que pecar y aquí es un tema ¿por qué tanta exageración pedirles a los homosexuales que se conviertan y sean castos? porque los amamos porque si es que más bien no les pediéramos con exageración su conversión y su castidad seríamos cómplices de su condenación ¿y por qué exageración? porque la exageración viene de la homosexualidad vivimos un mundo donde la homosexualidad se reivindica de manera exagerada hay un mes consagrado donde las grandes empresas capitalistas y las grandes ciudades de occidente se embanderan celebrando los actos homosexuales entonces ante esa exageración para reivindicar a la homosexualidad que viene después de la revolución sexual anticristiana es necesario que nosotros también reaccionemos con igual o mayor fuerza para llamarlos a la conversión y a la castidad de la misma manera que Pío Nono hizo énfasis en la condena a la revolución anticristiana porque en ese tiempo estaba muy activa la revolución especialmente del liberalismo del liberalismo jacobino-mazónico entonces es así la iglesia siempre que ha visto que hay un problema lo ha condenado especialmente una herejía cuando no es que ahora ¿por qué tanta exageración en condenar el modernismo por ejemplo? ¿por qué es la herejía de esta época? ¿por qué alguien podría decir bueno el arianismo también era malo ¿por qué no condenan el arianismo también? ¿o por qué no condenan a la herejía alvigense? ¿por qué tanto énfasis en el modernismo? porque el modernismo es la herejía que está condenando más personas en esta época de la misma manera que la homosexualidad es un pecado muy grave que está condenando a muchas personas en esta época ¿no? Excelente gracias autor acá me preguntan es como una aclaración del sensus fidelium disculpa Luis ¿de qué se trata ese signo de sensus fidelium? y le iba a preguntar le iba a decir a las personas antes de que conteste doctor disculpe alguien me comentó también ¿qué es eso de las 500 religiosos? mucha gente se acaba de conectar tarde ya tenemos más de mil personas conectadas pero al principio no eran tantos hablamos un poco de eso al principio yo invito a la audiencia también hay otro programa que yo leo el documento completo hoy no leímos el documento pero si hablamos de cómo se han ido añadiendo tanta gente de 90 ahora tenemos 500 yo creo que van a pasar de 1000 y nada vean el principio del programa el repetido de hoy adelante doctor bueno vean el repetido de hoy también para ver el sensus fidelium es el sentido de fe que tienen los fieles como conservadores de la tradición de la fe tradicional de la iglesia y al que se puede consultar en situaciones de confusión cuando los teólogos se encuentran perdidos en herejías y los jerarcas altos perfecto esta es muy buena pregunta yo creo que para cerrar ¿qué pasa si el Papa Francisco no hace caso a esta solicitud? ¿cuál es nuestra posición? la misma que va a seguir siendo siempre resistirlo 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 y esperar que Dios actúe porque ya ha hecho eso el Papa en situaciones aún más graves como es el caso de la exhortación de Siderio de Sideravi que va contra Trento directamente o de Amoris Letizia que también va contra varias doctrinas de la iglesia el Papa también ha respondido sin hacer ningún caso o simplemente mejor dicho no enmendándose sino descalificando de manera falaz a sus opositores entonces hay que seguir igual resistiendo y rezando ofreciendo sacrificios Amén y bien importante yo decía los otros días estuve de invitado en un canal que se llama La Iglesia y yo le preguntaba a la audiencia que tuvimos allá que si alguna vez habían ayunado por el Papa han ayunado por el Papa Francisco y no se trata de que yo solamente oro por los que me caen bien yo ayuno por mi papá por mi mamá no no vamos a ayunar también por los que mira tenemos como se dice argumentos tenemos diferencias e incluso ahora con el Papa él sigue siendo nuestro Papa la diferencia no radica en lo que él es pero si en lo que él está haciendo porque por lo que él es y lo que él está haciendo hay una contradicción en muchas cosas y son graves entonces nuestro deber es orar por él para que ojalá el Señor pues haga bueno el Señor está haciendo pero que el Papa reaccione de cierta forma antes de morir no sé y pues haya un cambio esa es la esperanza que debemos tener todos y muchos pueden decir eso Luis eso no va a pasar miren si decimos eso entonces no creemos que Dios para Dios nada es imposible claro yo no sabemos puede ser que oremos y oremos y ayunemos por él y mira no pasó nada y pues que la iglesia en su momento haga su juicio de lo que sucedió en estos años pero nuestro cumplimos con nuestro deber porque desearle mal no querer orar por él con toda la intención o sea yo no oro por él jamás eso es perder el tiempo eso son actitudes de falta de caridad de casi de odio y de soberbia y eso es pecado entonces que no dejemos que el demonio utilice esta crisis para llevarnos a nosotros no tan solo a la confusión diostrinal sino también al resentimiento y al odio de jerarcas que están en la iglesia que no están haciendo el trabajo porque es la verdad no lo están haciendo bien pero yo no puedo odiarlos y es difícil no es fácil no estoy diciendo que es fácil pero yo no puedo odiarlos y tener ese tipo de actitud porque nuestro señor jesucristo nos dijo que oráramos hasta por nuestros enemigos y esas son las palabras de cristo y son difíciles no voy a decir que es fácil pero hay que hacerlo así que sí resistimos muchos abispos ya lo han hecho están resistiendo con fidelidad le han dicho al santo padre hey lo amamos pero no vamos a seguir esta sugerencia que ustedes están dando aquí en mi dios si no se bendice y que ha hecho el papa se tiene que quedar callado no le queda de otra eso es lo que está hablando el doctor que resistamos con fidelidad reconozcamos su autoridad y oremos por el alma de Bergoglio que es el nombre de él doctor le doy unos minutos para cerrar y nos vamos bueno yo creo que va a tener que venir una intervención divina una intervención divina ya sea directa o indirecta ya sea de manos de algún azote de dios como Atila que va a devastar o ya sea mediante algo más directo tipo una especie de gran milagro del sol o de gran anviso de alguna cosa anunciada quizás en algunas revelaciones privadas como las de la beata Ana María Taigi Taigi perdón entonces sí o viene la parucía porque humanamente hablando no le veo solución humanamente hablando porque los cuerpos que deberían resistir al papa como el colegio cardenalicio que podrían incluso según la teoría de Cayetano retirarlo del papado no juzgarlo pero sí retirarlo del papado constatar que por su herejía él mismo se ha despojado de esa dignidad son en algún caso peores que el papa entonces no hay no hay esperanza más que en Dios hay que rezar y también les pido especialmente a nuestros televidentes que recen por mí por una intención muy especial que estoy en estos días en un cierto padecimiento entonces les pido por favor que recen por mí especialmente yo sé que siempre rezan pero que ahora hagan un esfuerzo mayor si se me permite esa sinvergüenzura claro seguro que sí siempre lo hacemos le pedimos oración a la audiencia por usted doctor y gracias por el tiempo hoy sé que estuvo conmigo la semana pasada otra vez hoy se lo agradezco de verdad porque pues la gente disfruta mucho cuando usted está con nosotros pero también este yo le pido que venga porque siempre los análisis que usted hace son ahí al punto muy bien con la doctrina y para mí eso es lo importante para esos que tenemos este canal para conocer amar y vivir nuestra fe y nada doctor con eso nos despedimos entonces está bien le pedimos a la audiencia una vez más que miren los enlaces que estamos compartiendo está la fuente de lo que hablamos hoy y el documento con las 500 firmas de religiosos y expertos teólogos y otras personas más hasta un obispo también pidiéndole y suplicándole al Papa que quite este documento y también les invitamos a que vean los programas que hemos hecho relacionados al tema que yo voy a estar colocando los enlaces en la descripción y los comentarios y nada yo con eso pues nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye yo conmigo